Hola a todos sean bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos rápidamente con toda la información. Por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021, Fluminense se enfrentará a Barcelona Sporting Club. El equipo local se metió entre los ocho mejores luego de derrotar a Cerro Portem. Los brasileños parten como favoritos y contarán con la presencia del experimentado delantero Fred, quien anotó al tanto de la victoria ante Cerro. Por su parte Barcelona tuvo que remontar una serie complicada ante Vélez Arfil en Guayaquil. El cuadro quedaba fuera de la Copa Libertadores, pero a falta de diez minutos apareció Jonathan Perlaza para anotar el tanto de la clasificación. Si no te quieres perder de este gran partido, aquí el horario confirmado. Este compromiso está programado para el día jueves 12 de agosto a las 7 y 30 de la noche hora de Ecuador y 9 y 30 de la noche hora de Brasil. Por otro lado Mbappé decidió no renovar contrato con el Paris Saint Germain. Así lo dio a conocer el integrante honorario del Qatari Arab Club que forma parte del PSG, quien en una reciente publicación en su cuenta oficial de Twitter dio cuenta de la realidad deportiva de Mbappé. Después de fichar a Leo, el PSG tiene que vender al jugador por más de 100 millones de euros para no arriesgarse a perderlo de forma gratuita. No puedo decir mucho sobre el tema actualmente. Lo que se sabe es que Kylian se niega a extender su contrato. Desde mi punto de vista creo que el jugador se iría en verano para ser el jugador número uno del Real Madrid. En otras noticias el Celta de Vigo anunció este miércoles que el portero Iván Villar jugará en calidad de cedido en el Leganés la temporada 2021-2022. En su comunicado de prensa el Celta desea a Iván Villar mucha suerte y gran éxito en su nueva etapa deportiva en el conjunto madrileño con el que debutará en la liga Smart Bank. Y por último y no menos importante Sporting Cristal cayó 1 a 3 ante Peñarol por los cuartos de final de la copa sudamericana 2021. Bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información. Yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós.